Música Lleva siete cicatrices El alcohol se fue a la sierra Siete veces fue a buscar Allá en rey nos a su tierra Se fue a curar las heridas A orillas de la travedad Allá en Estados Unidos Cinco años de prisionero Dale en pago su poder Ya cumplió con esos duelos Pero al llegar a su tierra Le matan sus pistoleros Que quedaron juntos Cuando el chivo también Hay de cincuenta balas Eso reformó la ley El alcohol se encuentra vivo Nadie lo podría creer El alcohol no ha estado mal En la sierra es un salvaje En su cintura un esguardo Como lagra don Pacoate Con el filo de sus garras Siempre ha dejado un paisaje Se prepara con su garra Se prepara con su garra Se prepara con su garra El alcohol no ha estado mal Se prepara con su garra Se prepara con su garra El alcohol no ha estado mal Loco del carrito, ¿eh? Loco del carrito, ¿eh? Loco del carrito, ¿eh? Loco del carrito ¿eh?